¿Qué hace? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Hombre, José! ¿Qué pasa? ¡Qué bueno! ¿Qué tal estás? ¡Dios! ¡No entrasco! Te han preguntado, te han preguntado qué tal estás. ¿Qué? ¿Qué tal estás? Ah, ¿qué tal estoy? Ahora me preguntas qué tal estoy. Si a ti eso te importa una mierda. ¿Vienes a verme alguna vez, acaso? ¿Estás de mal humor? No. De mal humor estaba hace tres meses. Ahora se puede decir que lo que estoy es hasta las bolas de la bola. Pues no haber firmado. Que te callen la boca, enano de los huevos. ¿Qué has dicho? ¿Qué vas, tío? ¿Qué has dicho? Enano. ¿Y qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me va a hacer el enano? ¿Me va a pegar? No, ¿por qué? Porque estoy metido en una bola. Estoy metido en una bola y no me puede pegar. Llevo seis meses aquí y nadie me puede pegar. ¿Es el chiste? Pero bueno, tío. ¿Qué pasa, José? Vamos, vamos. Sácame de aquí, Ángel. No, no puedes. He tenido el sobrino y no puedo ni tocarlo. Y llevo seis meses aquí y no he ido al baño porque no quiero hacerlo aquí porque es inhumano, es insano. Por favor, sácame de aquí, tío. Sácame de aquí. Vale, vale, vale. Te voy a dar una oportunidad. Una oportunidad. ¿En serio? Sí. Te voy a dar una oportunidad. ¿Tú te acuerdas de lo mucho que te reíste el día que me viste torear una vaquilla? Fue muy lamentable. Fue lamentable, ¿verdad? Vale. Hazlo tú y te dejaré salir. ¿Me estás pidiendo que toree en la bola? Sí, 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 sí. ¿Estás loco? Está dentro de una bola. Si la vaquilla decide en vestir, no podrá hacer nada. Le hará daño. Ya, ya, ya. Torea, torea y te dejaré salir. Pues mira. ¿Aceptas o no? Pues mira, voy a torear. Me voy a convertir en el primer torero bola de la historia. Ah, muy bien. Y voy a salir de aquí. Ajá. Me voy a los toros. Mañana quiero ver las pruebas. Bueno, pues a lo mejor las tienes. Ah, vale. Bueno, pues a lo mejor por la clase tienes. Puede morir. Ay, qué mala. ¿A quién le importa, eh, José? ¿Tú te acordabas de él? No. Pues ya está, nadie se acuerda. Si a algo no le gusta, que aprenda.